Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Hoy quería traerles un video de qué fue lo que recibí para Epsi del mes de octubre. La bolsita de este mes es así color oro y negro en la parte de atrás. Ya está abierto porque yo lo recibí en la segunda semana de octubre, pero como empecé a trabajar este mes ha sido un poco difícil ajustándome al horario con las niñas y al trabajo y la casa y todo eso. Por eso es que no es algo de sorpresa. Yo ya lo había abierto, vi los productos y yo probé dos productos de los cinco, pero quería enseñarte qué fue lo que recibí. Me gustaría si tú recibiste alguna, si tú recibiste, si tienes esta suscripción y recibiste algo para el mes de octubre, déjame saber, deja un link abajo en los comentarios y yo chequeo porque me gusta ver qué es lo que las otras chicas reciben. Porque estas cositas que yo recibo es acorde a lo que yo contesté en el quiz que ellos te hacen al principio. Pero anyways, quiero hacer este video rápido porque mi batería se está agotando y la niña está durmiendo y estoy tratando de hacerlo rápido. El primer producto, voy a sacar cualquier producto en sí. El primer producto que voy a hablar es de esta máscara que recibí y es de Peter Llamas. Es como una, es un facial que es para, you know, de calabaza que te ayuda mucho para exfoliar. ¿Exfoliar? No sé si así es la palabra, exfoliar. El próximo producto que quiero enseñarles que recibí de Ipsy es este aquí, que esta es una máscara para el pelo. Es como un tratamiento para el pelo y ayuda... A ver, a ver. There you go. Y es para ayudar al pelo para que se ponga bien fuerte y grueso. Tiene aceite de argan. También, no lo he probado porque tiene el seal, si ves. Huele rico. I don't know. No sé cómo describir el olor. Ok, el próximo producto que quería enseñarles es este, este saca, saca de cejas. No, no sé. No, these tweezers en español. Un saca cejas, I don't know. Una pinza. There you go. Pinza. Pinza. Y es rosadita. Se llama Emite Makeup. No sé si hay Emite Makeup. Yo nunca había escuchado de esta marca. No sé. Pero lo voy a probar. Mi pinza favorita es de LA Cross, que yo lo compré, creo, es una marca genérica que lo compré en Walgreens. Y la razón por qué me gusta y es más mi favorita de todas las que tengo es porque es bien finita. Es bien finita. Aquí ve. Y entonces ayuda a coger esos pelitos que casi no se ven. Es muy, muy, muy buena. Pero voy a usar esa por el próximo mes a ver si, y les dejo a ver si me gusta o no. Próximo producto. Es este aquí, este eyeshadow. Esto es como una crema de Mica Beauty. Mica Beauty Cosmetics. Y es color bronce. Se llama color bronce. Bronce. Es un color bronceador. Color oro. Muy lindo. Es de, es como gel. Y este es el color aquí que te voy a, te voy a enseñar. Ese es el color. Lo tengo en mis ojos, en el, en el párpado del ojo. Pero lo que hice fue que el maquillaje que me hice hoy no quería que fuera muy, mucho bronceador. Quería poner un poco de color rosadito, oscuro. Porque estaba usando la paleta de L'Oreal. Que yo estaba usando esta hoy. Pero en sí solamente me, no tenía, no tenía ninguna razón por ponerme esto. Porque el color que usé no viene nada. Hacer bronceado, color oro. Pero sí quería usarlo solamente pausarlo para ver cómo, cómo era la textura y también cómo iba a funcionar en mi, en mi párpado. Y me dio un color bien bonito ligado con el otro que usé de la paleta. Precioso, me, me, me encantó cómo, cómo, cómo salió. So, eso es lo que tengo en mis ojos y eso es lo que vino en el, en la, en la bolsita de Ipsy. El último producto que les voy a enseñar es este labial aquí. Que es, es de Balm Cosmetics y se llama Meat Matte Hues. El color se llama Committed. Pero ese es el, este es la marca, el, ¿sabes? El producto es de Meat Matte Hues. Porque es bien mate. Y es un labial que tú puedes besar y no se transfiere, ¿ves? No se transfiere. So, esto es, este es un producto perfecto para las mamás que si quieren tener algo en los labios y pues, you know, tienen que besar al niño, a la niña. No que tienen, pero quieren besar a la niña, al niño, whatever. O si tu esposo no, no le gusta besarte porque tienen los labios con crayón o porque tienes brillo. Esto es un producto perfecto para usarlo, ¿sabes? Para darle beso, whatever, I don't know, whatever, lo que ustedes quieran hacer con eso. Pero solamente son los cinco productos que recibí para el mes de octubre. Mil disculpas que lo estoy subiendo un poco tarde. Es que empecé en el trabajo ya este mes y estoy tratando de ajustarme al horario y con los dos bebés, you know, la casa, you know, el trabajo. Hay que, you know, como mamá estoy muy, muy, muy ocupada. Pero me gusta siempre hacer estos videos pues para compartir con ustedes las cosas que recibo de Ipsy. Y ya las últimas dos bolsitas que he recibido, he recibido... Las últimas dos bolsitas que he recibido me han llegado faciales. No solamente faciales, no, esta es la primera facial. He recibido máscaras para pelo. En las primeras dos recibí aceite de argan oil. Aceite de argan. Uno era Marc Anthony y el otro es de un... Es un nombre raro que nunca he visto. Y ahora este mes es una máscara. So, dos aceites y una máscara. So, voy a ver, you know, que voy a recibir para el mes de noviembre. Y espero subir ese video a tiempo. Voy a tratar lo más pronto, lo mucho que yo pueda para hacerlo a tiempo. Pero anyways, no tengo más nada que decir. Gracias. Ay. No tengo más nada que decir. Gracias por verme, ver este video en español. Si te gustó, dame un like. No te olvides de suscribirte. Y pues, decirle a tus amigas que visiten mi canal. Que se suscriban. Y espero verte en el próximo video. Bye.